¡Nuestra grita vista, Gogo! ¡Nuestra tu ayuda, la belleza, Mura al camino! ¡Soy de esos momentos cuando vienen ricos mortis! ¡Y la risa, llanto, el conel, llanto, el lágrimo, el sal! ¡Sí! ¡Somos parte! ¡Ahora dice que eres so! ¡Vulnerables! ¡Somos reves! ¡Soy una imagen! ¡De un universo! ¡Inestable! ¡Y del pantalón! ¡Fui incapaz de agotar! ¡Ni hacia delante ni atrás! ¡Si no ascendiendo por los aires! ¡Tu cabeza se hinchó! ¡Y la mía después! ¡Cadas deformes y oides! ¡Y qué tal si bajamos del coche! ¡Soy un mundo feliz! ¡Entre Mura y Schopenhauer! ¡Libros de autoayuda, la belleza, Mura al camino! ¡No me conté contigo en las entrañas de la noche! ¡Sí! ¡Sí! Los bellitos con la plata y los más tontos con el bronce! ¡Y creí con tener la llamada de la noche! ¡Sí! Los bandidos ni aceptados sin reproche! ¡Sí! 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 Los bandidos no son por las calles! Los bandidos son vulnerables son del reverso! En la imagen de un universo! Inestable y domesticarnos Será lo difícil, mis desastres sí, la moneda por un lado Porque yo lo hago, mis desastres sí, ya verás que gasto Me he metado a un juego de los en la Wii, indomesticados Luego de vivir, quedando al mirado entre tus piernas Dentro de ti, pequeña imensidad, su hogar especial En blanco te dejaré como el respeto, porque tú conviertes las curvas en rectas Dentro de ti, nace el plan de resumir al entro, en tu oscuridad Sabéis, ayer unos hermanos gallegos nos llevaron Vaquero y Piño nos llevaron a las Islas Tíes Y yo no había estado nunca Menudo tercero, hijos de ti Íbamos a 42 ludos, joyados directos para las Islas Tíes Y pensábamos en un adjetivo que viene a continuación Que definía muy bien el estado de ánimo que había dentro de esa embarcación Pero antes viene una pequeña ranchera Y luego dediquemos esta canción a todos los que conseguimos Que esta tierra tan maravillosa como Galicia se conserve, se conserve Como mínimo tal y cual es ahora mismo Por ti sería una mezcla de beata y ranera Dignísima gente rastera Fantástico Si volviera a nacer Si volviera a nacer Sería un bebé Que otra cosa pueda aspirar como amante Que ser Total de la tarde Un mutante suplicante Ya sé Ya sé que no somos una pareja de estilo de antes Pero no es necesario tener principios Lo importante Es tener finales Sí, es tener finales Y como dijo aquel Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Que fui yo, joder Fantástico 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 Os brazos Fantástico La luna llena sobre el país Ha transformado en hombre de límite Adiós Lo bono en país Su nombre es Su nombre es Delicidio Vamos a darle Fantástico Para 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 ¡Para, para, para, fantástico! ¡Para, para, para, para!